Efectivo de la Policía de Medio Ambiente en esta localidad recibieron un pequeño simio, comúnmente conocido como mico, entregado de manera voluntaria por una ciudadana. El patrullero Carlos Andrés Romero Valencia afirmó que la comunidad poco a poco comprende que esta clase de animales necesita de su propio hábitat para sobrevivir y que no es bueno mantenerlos como mascotas en los hogares. El uniformado sostuvo que el animal no va a ser liberado inmediatamente. Primero tendrá que cumplir una etapa de readaptación a su propio entorno. El proceso al medio natural del pequeño simio se va a realizar bajo la coordinación de la Corporación Regional del Alto Magdalena, entre tanto la Policía del Medio Ambiente será garante para la consolidación de este objetivo.